Buenas, así nos saludaba el compañero Rafael Vélez Nava, quien con el tono de su voz provocaba sonrisas suspicaces a quienes con él compartíamos el espacio de trabajo. Durante años, laboró en distintas áreas de esta emisora e incluso ocupó la Subdirección de Comercialización. En octubre de 2002, Rafael estuvo en el equipo que RTVE envió a Los Cabos para dar cobertura en vivo a la cumbre del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico. En la Subdirección de Noticias se desempeñó como redactor y por iniciativa propia realizó reportajes acerca de la diversidad. La unión de Noé y Cuauhtémoc sienta un precedente en la historia de Jalapa, la primera boda gay, dos personas iguales, únicas, un solo camino, el amor. De carácter irónico y suspicaz, Rafa se ganó el cariño y el respeto de quienes con él compartimos la tinta y el papel. Sin duda, extrañaremos su manera de hablar con gracia y sin prejuicios. Gracias por todo. Hasta pronto, Rafael Vélez Nava.